Hola, en anteriores videos hablamos que casi la mitad de la masa elemental de la corteza terrestre es oxígeno. Y junto con los silicatos, carbonatos, óxidos y sulfatos, junto al oxígeno se unen para formar los minerales sólidos de la corteza terrestre. Pero en este video vamos a hablar de zonas con poco oxígeno, es decir, de minerales que se forman en la oscuridad, que se forman en profundas cuencas oceánicas en las que no circula el oxígeno, aguas subterráneas anóxicas o depósitos hidrotermales. Estos son los lugares oscuros donde se forman con mayor frecuencia, pero cuando los observamos en la superficie muchos de estos minerales brillan. En este caso empezaremos por los sulfuros que todos tienen el anión reducido menos 2, que se combina con cationes en diversas proporciones. Comenzaremos con el sulfuro más común que es la pirita, FES2, con brillo metálico. Su nombre significa piedra de fuego por su brillo brillante o también llamada oro de los tontos, ya que en la antigüedad para muchos era muy difícil notar la diferencia entre la pirita y el oro. Pero basta nomás con ver el hábito de cristal de la pirita, que en este caso es cúbico, y el oro rara vez produce cristales y no lo hace de manera cúbica. El oro también tiene un color amarillo más profundo, por así decirlo, y la pirita tiene un color amarillo más pálido. Por otro lado también el oro es muy suave, por lo que lo podríamos rayar con la uña, y en cambio la pirita tiene una dureza de 6,5 y la pirita rayaría el vidrio. Por otro lado, si comparamos la raya, en este caso la pirita tiene una raya negra verdosa, y el oro dejaría una raya totalmente amarilla. De la misma manera, debido a su formación en ambientes anóxicos o en sistemas hidrotermales, a la pirita también se la asocia con otros minerales de interés económico, como son el cobre, la plata, el oro y el platino. Y debido a esto, la pirita, por ejemplo, en una mina al excavar un mineral de interés, la pirita al entrar en contacto con el oxígeno, se oxida produciendo ácido sulfúrico, que muchas de las veces es altamente contaminante cuando se disuelve en el agua. Con la misma fórmula que la pirita, pero con un hábito cristalino diferente, el polimorfo de la pirita es la marca Cita FSO2. En este caso, la marca Cita tiene propiedades similares, aunque es un poco más suave, y en este caso se oxida mucho más rápido que la pirita. La marca Cita tiene un brillo metálico más plateado, y debido a que se oxida con bastante rapidez, a un óxido gris. Algunas variantes de los sulfuros menos comunes son la calcopirita. Entonces, la calcopirita cuando se oxida, puede oxidarse en diferentes tipos de óxidos, como también en hidróxidos y sulfatos cuando es expuesta o cuando fue expuesta al aire. Algunos de estos ejemplos son como la bornita o mineral de pecho de paloma, la calcocina, la cobelina y la malaquita, siendo todos estos minerales el final de ese proceso. Ahora bien, alejándonos un poco del hierro, vemos también que el plomo puede actuar como un catión para unirse a la neón azufre, formando un mineral con un hábito de cristal cúbico, un mineral de brillo metálico plateado, en este caso llamado galena, con una gravedad explosífica de 7.5. En este caso, la mayoría de los geólogos solo necesitamos echar un vistazo a ese brillo plateado, y rápidamente identificaremos que se trata de galena, obviamente por su masa, también la galena tiene una dureza de 2.5, es decir, que más o menos lo mismo que nuestra uña, principalmente se usa como un mineral de plomo y la galena también puede estar asociada a la plata, en este caso, de hecho, el nombre de galena en latín significa mineral de plata de plomo. Continuando con nuestros minerales, el principal mineral de zinc es otro sulfuro, que difiere de nuestro patrón de minerales con brillo metálico, en este caso, la esfalerita es un mineral de brillo vítreo a resinoso, y que a menudo es de un color marrón rojizo, pero puede ser también amarillo, negro o incluso verde. Con una gravedad específica de poco más de 4, es un sulfuro menos denso, tiene una dureza alrededor de 4, es decir, que no rayará el vidrio, pero en este caso dejará una raya que es una forma de identificarlo. La raya de la esfalerita es de color blanco pardusco, pero en este caso no. El color de raya de la esfalerita no es un medio para diagnosticar o identificar este mineral, sin embargo, al pulverizar una muestra o el polvo de la raya de la esfalerita emitirá un olor a huevos podridos, es el olor a sulfuro de hidrógeno, que en este caso, sí es un medio para diagnosticar e identificar a la esfalerita. El principal mineral del mercurio es el cinabrio, que es otro mineral no metálico, que es vitrio, incluso adamantino, en grandes cristales puros, o también puede tener un aspecto terroso en forma micro cristalina mixta, pero en general es de un color rojo o naranja brillante, aunque también puede ser gris, rosado e incluso marrón. Y finalmente terminaremos este video con un sulfuro menos común, que es la arsenopirita, que es el principal mineral del arsénico, y conjuntamente con el cinabro y el arsénico, esto será uno de los minerales que muy pocas veces usaremos la prueba del sabor para identificarlos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si les gustó compártenlo y suscríbanse, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.